¡BOOM! ¡Quintas para Clubes de Campeones! Bienvenidos a otro PinoBlog ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro PinoBlog mis queridos bebelos. En este video como lo están viendo, vamos a ver cuál es la forma correcta de calentar. Primero que nada empiezo calentando la parte de los femorales y los cuadriceps y te vas a preguntar por qué, porque en esta ocasión te voy a mostrar la forma correcta para calentar peso muerto, es decir porque voy a trabajar con mi espalda y con mis piernas y porque hago este video sobre cuál es la forma correcta de calentar. Sucede que muchas veces que llegas a los gimnasios siempre los entrenadores o siempre los entrenadores por alguna circunstancia te van a decir ¡Haz 10 minutos en la caminadora! Y no hay cosa que más me repaté que eso. Me cae más gordo que cuando se terminaba Tommy Jerry y yo estaba chiquito. Realmente me cae mal porque lo que nosotros tenemos que hacer en el trabajo de pesas, de fuerza, de musculación es llevar más sangre a nuestros músculos. Es decir comenzar estiramientos activos como este que estás viendo en pantalla como voy a trabajar peso muerto pues tengo que abrir mis flexores tengo que trabajar con mis caderas con mis glúteos con mis cuadriceps y es ahí donde también tengo que darle foco a la espalda baja. Acá lo que estoy haciendo simplemente es mover todo el veneno, ¿viste? moviendo los cuadriceps y dando cuello dando también vueltas a mi cuello. Acá lo que estoy haciendo es estirar los glúteos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Series de aproximación y series completamente activas olvídate de llegar al gimnasio y querer querer entrenar o hacer 10 minutos de cardio para sentirte que según ya estás caliente haces los 10 minutos de cardio y vas a... imagínate que haces los 10 minutos de cardio y vas a trabajar pecho no has calentado nada loco, ¿viste? Acá acá en el peso muerto es muy importante que con tus codos empujes hacia afuera para que tus flexores puedan estar más calientes cada vez se siente un poco más difícil pero es un ejercicio muy efectivo a la hora de trabajar ya sea peso muerto o sentadilla este ejemplo que voy a dar en los calentamientos lo puedes utilizar para cualquier músculo que vayas a trabajar en este caso pues nos vamos a enfocar en el tren inferior pero ¿qué sucede cuando vas a trabajar con tu tren superior? es decir tu pecho o tu espalda igual hacer movimientos de estiramiento ya sea para pecho o para tu espalda esta es la primera serie las series de calentamiento haremos 10 repeticiones sin peso sí sin peso ¿con qué finalidad? sin peso para ir perfeccionando tu técnica es decir para hacerlo cada vez mejor y saber cuál es la noción correcta de el movimiento que vas a realizar de esta forma te vas acostumbrando o vas pasito a paso a donde tú quieres llegar la segunda serie que voy a hacer es el buenos días ¿por qué el buenos días? porque quiero trabajar mi espalda baja es muy importante tener bien calientita tu espalda baja para trabajar peso muerto ya que como sabemos peso muerto es un ejercicio que involucra muchísima cantidad muscular entonces acá estiramiento para trabajar la espalda baja trabajas los femorales y también trabajas los glúteos más bien dicho los calientas una vez que ya hiciste estas dos series ahora vamos a comenzar con las series de calentamiento aquí puedes ver que estoy utilizando 45 libras para dividir repeticiones pongo 45 libras de cada lado obviamente no la suma de todo yo para mí es mucho más fácil decir cuántas libras hay de un lado que decir son 90 más las 45 de la barra suma 135 para mí es mucho más fácil 45 por 10 repeticiones ok insisto espalda derecha y el movimiento de esta forma vamos calentando tu cuerpo y llevándolo al punto álgilo es decir a la cúspida donde quieres llegar ya que realizas las 10 repeticiones para tu primer movimiento ahora vamos a hacer la segunda serie de calentamiento en este caso utilizo el doble de peso que son 90 libras pero en esta ocasión vamos a hacer solamente 5 repeticiones tampoco es necesario fatigar tanto tu cuerpo es decir acá podríamos hacer 10 repeticiones 15 repeticiones no se trata de darle fatiga ¿para qué? para cuando llegues al momento efectivo de tus repeticiones no estés todo cansado y no puedas hacer nada en esta serie tripliqué el peso estoy trabajando con 135 libras de cada lado solamente 2 repeticiones si no puedes hacer más si pero no quiero llegar fatigado después voy a hacer esto que es fundamental la post activación ahorita te voy a enseñar porque aquí voy a hacer con 170 libras una sola repetición si con 170 libras voy a hacer una sola repetición porque mis series efectivas van a ser con menos peso pum salió una ¿qué estoy logrando con esto? cargar mucho más peso del que voy a cargar para después sentir que es mucho más sencillo cuadriceps pues el peso muerto trabaja muy bien los cuadriceps acá empieza mi serie efectiva si te fijaste hice una serie de post activación de 170 libras ahora estoy bajando a 140 libras pero estas ya son mis series efectivas las series que ya están contando de esta forma para mí es mucho más sencillo una vez de haber hecho lo difícil bajar un poco ya no es tan complicado tus músculos se activan y es mucho más sencillo moverme acá estoy haciendo la primera serie de tres y es importante esto que solamente calientes tus músculos primarios y cuáles son la espalda el pecho y las piernas heel tengo que hacer esto con los bíceps con los tríceps con las pantorrillas no vamos a decir si tú estás calentando tu espalda pues de cierta forma también estás involucrando tu masa muscular de los bíceps de igual forma si trabajas con tu pecho pues estás involucrando la masa muscular de tus tríceps de igual forma si vas a trabajar pantorrilla pues al calentar tus piernas involucras estos músculos que son secundarios aquí estás viendo después hice un remo con barra y ahora estoy haciendo remo perdón dominadas este es el tercer ejercicio como pudiste ver estoy haciendo los clusters que ya lo he explicado varias veces en algunos videos que es muy sencillo para poder completar el volumen total de tu entrenamiento como ustedes saben estoy en una definición y cada vez se vuelve más complicado cargar el mismo peso que cargabas antes para las personas que me habían preguntado Gil hace mucho había subido un video donde quería romper el récord mundial de la dominada quitárselo a David de Power Explosive me di cuenta realmente con tres discos de 45 y una de 25 me dolían los codos horrible y ya no podía para más realmente ya no podía para más te das cuenta que necesitas pues ayuda divina necesitas ayuda divina para llegar a esos niveles que es algo estratosférico o que te tome muchísimo tiempo para desarrollar esa fuerza por último estoy haciendo un jalón con polea sentado 10 barras con 12 repeticiones agregando un poco más de volumen total como ustedes saben me gusta trabajar en rangos de fuerza e hipertrofia y ya lo saben monstruitos si ustedes quieren necesidad personalizada quieren llevar su cuerpo a un gran nivel realmente a un nivel los invito a que me den dos semanas vean los cambios increíbles perfectos adiós lonjas de los lados adiós grasa abdominal maravilloso Fabiola en este caso y este otro guerrero haciendo un trabajo fundamental vean toda la grasa que se elimina del abdomen increíble y maravilloso ya lo saben espero su correo info arroba cuerpos de campeones punto com o visiten mi página web www.cuerposdecampeones.com y tú eres el montón o eres un campeón Gil Garza para cuerpos de campeones y tú ¡Gracias!